Dios Vámonos a zapatear mi gente, bolita Vamos a bailarle Que se escuche, que se sienta Zapatear mi gente, bolita Y que bonita está bailando mi gente esta noche El limón guerrero está de fiesta Y donde está mi gente, orgullosa de su estado ¡Arriba guerrero! Que se oiga más chingón ¡Arriba guerrero! ¡Ahí nomás! Y se prendió la fiesta, se prendió el cerro, primo Báilele, eso, sabroso ¡Muévelo! 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 ¡Ahí le llego de mi tierra, compadito! El maestro Zapatea y en eso ¡Muévelo, sabroso! Eliazar Hernández ¡Atenógenes Hernández! ¡Epa! ¡Epa! ¡Se llama el romperito, primo Báile! ¡Lo dice! Para la gente de Chilpan, Silvio Guerrero Acapulco Guerrero ¡Joletito Damián! ¡Se! 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 Y el saludo va a las hermanas Chávez ¡Muévelo, sabroso! ¡Muévelo, sabroso! Para Yerem y ¡Alecina! Sabecito, sabecito Bueno, bueno, sabroso Y lo zapatea bonito el limón guerrero Y ya se cansaron Vamos a seguir bailando porque esa noche recién comienza Y la pasamos de maravilla, eso Para Pedrito Cisteros, allá está el saludote A Río Nuevo de los Muertos Y ahí le va, de lo que traemos en el repertorio De lo bonito, bonito Se llama la chilena, me dice que lo baila sabroso Dice, oye chamaco Y eso va Para mi copa y bar Allí a Buena Vista Y el saludo va Para toda raza de la zona bulla Para los amigos de plaza de Jococorra Y ese es el saborcito Eso, qué bárbaro Qué bonito, qué bonito que usted esté bailando Y esté disfrutando de la humilde música Y eso va a ser